La filosofía se da sobre todo en bachillerato. En la ESO, pues, dábamos profesora de filosofía analgética, damos la filosofía de la ciudadanía. Bueno, y siempre he tratado un poco con vosotros y con vuestro mundo. Ha resultado siempre muy interesante porque la adolescencia, que es vuestra edad, siempre ha parecido la etapa de la vida más significativa e importante que la vida de un individuo. Yo recuerdo mi adolescencia apasimadamente. La recuerdo siempre cuando escribo, de alguna manera, pienso en mi propia adolescencia. Es decir, porque los problemas de los adolescentes, pues, se parecen siempre mucho a mí. A pesar de que nos hayamos cambiado en el aspecto, hayamos cambiado la figura, hayamos cambiado en momentaria, si llevamos de los largos, cortos, si llevamos flequillo de punta, etc. Los problemas centrales de la vivencia de un adolescente, pues, no hay que lo mismo. Yo creo que hay dos problemas, o tres problemas claves de la vida de un adolescente. Una es el encuentro consigo mismo. Fijaros que se produce a esta edad. A esta edad de pronto nos damos cuenta, a esta edad, de que yo existo. Fijaros qué cosa tan curiosa. Hemos sido niños, ¿no? Y hemos estado ahí. Pero cuando somos niños, vivimos la vida sin atender a nosotros. Es decir, nos interesa lo que hay fuera. Cuando somos niños nos interesa el mundo, nos interesa las estrellas, nos interesa el campo, nos interesa los animales, nos interesa el mundo que está fuera de nosotros. Pero de pronto a los 13 o 14 años, de pronto caemos en nuestro interior. Y de pronto nos damos cuenta que aunque es muy interesante el perro que está ahí fuera, aunque es muy interesante el mundo, las estrellas, de pronto veo que yo soy también muy interesante, que me desconozco a mí mismo, que no sé quién soy, que no me siento feliz conmigo mismo, que me siento desconcertado. Y de pronto me doy cuenta de la importancia de mí. Bueno, a mí me gustan esas reflexiones, después pasarlas a la vida, que no se creen puramente en pensamiento, pasarlas a la vida, pero por eso escribo literatura. La literatura es contar la vida, contar la vida. Y a través de contar la vida intentar hacernos pensar, sentir, transformar nuestras emociones, descubrir el mundo, eso lo hacemos a través de la literatura, la filosofía escribe. Cuando escribimos filosofía la escribimos sin vida, solo hay ideas. Cuando escribimos novelas o cuando escribimos cuentos, cuando escribimos libros de literatura, intentamos que aparezca la vida de la persona. A un filósofo le interesa el hombre, a un escritor le interesa este hombre concreto, Nicolásito Pertusa, por eso, ese es el que me interesa, no el hombre en general, sino ese niño que vivió en una época, que tuvo una historia, que sufrió, que buscó su dignidad, que trabajó, bueno, que intentó hacer. Entonces la literatura es un poco el contarnos el contado de un mundo tan distinto al nuestro. En el fondo, tienen las mismas preocupaciones que tenéis vosotros. La única diferencia es que ellos, cada vez que pasan por delante de algunos, hacen así y saludan y hacen una gente. Pero en realidad son muy parecidos. Mirad el libro, tienen la curiosidad, sabéis que los libros japoneses, en vez de abrirse a la derecha como lo abrimos nosotros, se abren al revés. Porque ellos escriben, igual que las lenguas semíticas, nosotros escribimos de izquierda a derecha, ellos escriben de derecha a izquierda, ¿no? Y ya sabéis que escriben, pues, de arriba a abajo, ¿no? De arriba a abajo, ¿dónde está? Empiezan por aquí y van leyendo así. Por eso cuando veía a los japoneses hacer así, no es que estén saludando, es que están leyendo el libro. Y ven de arriba, en el ejemplar, que saldrá en esta semana posiblemente. Y es una nueva historia que he escrito, que se titula El chico de las manos azules. Bueno, cuenta la historia, una historia que... Bueno. Cuenta la historia, cuenta la historia, Rodito, y ya acabo de hablar. Un día estaba yo tomando un café en un bar y se me acercó, se me acercó un... Había un músico tocando el violín, que son músicos callesteros que van tocando el violín. Entonces se me acercó un chico que iba con el músico a pedirme una gimnasia, ¿no? No hablaba español, me quedé mirándolo, él se quedó mirándome a mí también, le di la moneda. Pero parece como que me atrapó la mano sin yo saber por qué. Y me llevé mucho tiempo pensando en ese chico. Desde hace como dos años, tres años, estoy pensando en ese chico, que no sé por qué me produjo esa emoción. Y entonces decidí escribir la historia de ese chico. Yo tengo dos dudas sobre el misterio de Velázquez. ¿En realidad tú te enteraste de que Nicolás y yo pinto la cruz o fue invención tuya en la obra? ¿Esa es la primera? Sí, es la primera. ¿Te llamas? Eduardo. Eduardo. Me pregunta a ver si yo me entero, si Nicolás y yo pintó la cruz o me lo inventé yo. Bueno. Fijaros. Bueno, la cruz la pinta, en realidad la pinta Juan Pareja, ¿no? La pinta Juan Pareja. A mí me hubiera gustado que la pintara Nicolásillo, pero Nicolásillo no es un pintor. Y entonces a lo mejor hace un churro cuando pinta la cruz. Y entonces me interesó más que la pintara Juan Pareja, que era pintor. Era un criado de Velázquez, pero era pintor. Bueno, en realidad no se sabe que era pintor. No se sabe. Yo me invento eso. Pero yo, en una novela que tiene algo que ver con la historia, tienes que inventar de forma que lo que inventes pueda ser real. No te puedes inventar lo que quieras, ¿no? Entonces yo creo que la explicación que yo doy puede ser realista. Pero no tengo ningún fundamento, es esto en mi imaginación. A veces paso por aquí andando por las mañanas o si algún día me veis de fiebre porque no me acordaré de todas vuestras caras. Pero me veréis con tomar y eso me hacía. Bueno, le agradecemos muchísimo la invitada a mi aterra. Ha sido un placer oírlo. Momentos, chicos, un segundo. Si le dices, queremos agradecérselo también con un detallito que se le va a entregar el carro. No, no, no. Gracias. 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 Gracias.